Hoy te traigo un tema muy importante para tu futuro financiero en Estados Unidos y se trata nada más y nada menos que de los planes de retiro 401k o 401k. Seguramente lo has escuchado en el pasado o tienes uno o calificas para uno y no sabes qué hacer con eso. Así que si quieres planear con éxito tu futuro financiero en Estados Unidos te recomiendo que veas este video hasta el final. En esta ocasión voy a incluir los tipos de planes 401k ya que existen varios, sus ventajas, desventajas y quédate hasta el final porque explico con ejemplos prácticos de cómo funcionan en la realidad. E incluso te doy un vistazo a mi 401k personal. Pero antes de empezar debo pedirte un favor y es que me ayudes a mí y a este canal regalándole un me gusta a este video y suscribiéndote para que YouTube se lo recomiende a más personas a quien le pueda ayudar. Habiendo dicho esto empecemos. Y empecemos con lo básico. ¿Qué es un plan 401k? Pues de manera simplificada es un plan de ahorro e inversión para la jubilación que ofrecen los empleadores. Los aportes que haces a este plan se deducen automáticamente de tu salario y se invierten en los fondos de tu elección. Y lo mejor de todo es que en un plan de 401k tradicional estos aportes son antes de impuestos, lo que significa que reducen tu ingreso imponible. En otras palabras, el dinero sobre el cual te van a calcular los impuestos termina siendo menor gracias a la deducción de tu aporte al plan de retiro. Pero a pesar de que el plan de 401k es bastante popular, no todos los empleadores lo ofrecen. De hecho, según un reporte de este año del Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, aunque más del 90% de los empleadores gubernamentales ofrecen acceso a un plan 401k, menos del 70% de los empleadores privados lo ofrecen. Así que te recomiendo siempre preguntarle a tu empleador si ofrece el beneficio de un plan de 401k. Ahora, hay dos tipos principales de planes 401k, los tradicionales y los Roth. En los planes tradicionales de 401k, tus aportes son antes de impuestos, lo que significa que reducen tu ingreso taxable ahora. Sin embargo, cuando retires el dinero en la jubilación, tendrás que pagar impuestos sobre ese dinero. Por otro lado, en los planes Roth 401k, tus aportes son después de impuestos, es decir, después de que tu dinero ya haya sido taxado. Esto significa que cuando retires el dinero en la jubilación, será libre de impuestos. Pero existen aún más ventajas de un plan 401k, además de sus beneficios fiscales. Y las principales son, en primer lugar, que estos planes son bastante flexibles, ya que puedes empezar contribuyendo un porcentaje tan bajo como el 1% de tu salario, o un monto fijo en cada pago, hasta un máximo de $22,500 por persona en el 2023, algo que es un monto bastante alto comparado con otros planes de retiro. En segundo lugar, si cambias de empleador, no pierdes el dinero que tienes invertido en tu plan de 401k. Lo que puedes hacer es un rollover, que es básicamente mover el dinero de tu empleador anterior a un plan de tu empleador nuevo, si es que ofrece un plan de 401k. Y de esta manera simplificas tus finanzas. Y por último, y el mejor de todos los beneficios, es que muchos empleadores ofrecen un match. Es decir, que contribuyen la misma cantidad que tú contribuyas a tu plan de 401k hasta cierto punto. Esto es lo que se conoce como dinero gratis, porque básicamente consiste en que si tú contribuyes el 4% de tu salario en tu plan de 401k, y tu empleador ofrece el beneficio de un match hasta el 4%, cada vez que tú contribuyas tu 4%, el empleador hace una contribución a tu cuenta del mismo monto. Este es el único tipo de inversión que representa un 100% de retorno a la inversión en el mundo real. Aunque igual asegúrate que el match de tu empleador sea otorgado inmediatamente, ya que en algunos casos te exigen que esté cierto tiempo trabajando para la empresa para que el match sea totalmente tuyo. Pero no te preocupes porque toda contribución que tú hagas es 100% tuya. Ahora, sé que hasta ahora el plan 401k suena increíble porque en verdad es un excelente mecanismo de inversión para tu futuro, pero también recibe muchas críticas por sus desventajas y limitaciones que son las siguientes. En primer lugar, como mencioné previamente, tiene un monto máximo al año que puedes contribuir que para el año 2023 es de 22.500 por persona. Sin embargo, creo que este es solamente un límite para algunas personas que se pueden dar el lujo de contribuir casi 2.000 dólares al mes, así que no necesariamente es una limitante para muchos. Pero en segundo lugar, una gran limitante para muchos es que este dinero no lo debes tocar hasta que cumplas 59 años y medio de edad, ya que si lo haces incurrirás en una penalidad del dinero que retires y además posiblemente debas pagar impuestos sobre ese dinero. Adicionalmente, sí o sí debes iniciar los retiros de tu cuenta 401k antes de la edad de 72 años y medio, sino también te cobrarán una penalidad por no retirarlo. Básicamente, el IRS quiere asegurarse de cobrarte los impuestos sobre ese dinero o en la entrada o en la salida. Y por último, debido a estas restricciones, muchos críticos de los planes 401k recomiendan solo contribuir al 401k hasta el monto al que te ofrece un match tu empleador, ya que es el único monto que retorna el 100% de la inversión. Sin embargo, yo personalmente contribuyo más del match y te explico por qué. Mi empleador actual ofrece un match del 100% de mi contribución hasta el 3% de mi salario, y luego 0.5% por cada porcentaje adicional que yo contribuyo. Es decir, yo contribuyo 5% de mi salario y ellos me contribuyen 4%. Incluso en ese escenario donde yo contribuyo más del match, esa contribución de mi empleador todavía representa un retorno de mi inversión del 80%, lo cual es algo que no voy a conseguir de manera sostenible en ningún otro producto de inversión o de ahorro. Pero adicionalmente, el dinero invertido en estas cuentas no solo genera un ingreso por el match que ofrece tu empleador, sino que recuerda que es precisamente un producto de inversión y de ahorro a largo plazo. El dinero de esta cuenta estará invertida en los fondos que tú elijas. Usualmente, las plataformas de administración de estos planes te seleccionan un fondo predeterminado que viene siendo un Target Date Fund o fondos a fecha fija, es decir, un fondo que finaliza sus operaciones financieras en un año específico, usualmente en un año cercano a la fecha en la que tú cumples 60 años de edad, ya que esa es la edad en la que tienes disponible o acceso libre a estos fondos. Y a pesar de que no está nada mal conformarte con la opción predefinida, existen muchas formas de estructurar la inversión de tu plan 401k. Por ejemplo, aquí les muestro cómo estructuré mi 401k con mi empleador anterior que hasta la fecha me ha generado esta tasa de retorno. Esperé hasta grabar este video para hacerlo, pero para el momento en el que ya lo publique ya lo habré transferido, es decir, hecho un rollover al plan de 401k de mi empleador actual, ya que ahí junté todos mis planes anteriores para simplificar mis finanzas. Ahora, he estado hablando mucho de teoría y creo que es importante que veas cómo impactan los planes 401k en el mundo real. Por ejemplo, si un profesional empieza a aportar a su plan 401k a los 20 años y contribuye 5.000 al año durante 45 años, es decir, hasta que cumpla 65 años, con una tasa de rendimiento anual de 7%, que es el promedio de los últimos 100 años, el balance de su plan al jubilarse sería aproximadamente 1.15 millones de dólares cuando solamente aportó 225.000 durante ese tiempo, gracias al interés compuesto de sus inversiones. Por otro lado, si un profesional empieza a aportar a su plan 401k a los 30 años de edad y contribuye los mismos 5.000 dólares al año durante 35 años, es decir, hasta cumplir los 65 años de edad, con la misma tasa de rendimiento anual del 7%, el balance de su plan al jubilarse sería aproximadamente de 611.000 dólares, habiendo aportado 150.000 durante todo este tiempo. Esto es un ejemplo muy claro de lo importante que es empezar temprano y en cada oportunidad que te ofrezcan de participar en un plan de 401k, y el poder del interés compuesto de una inversión que pondrás a un lado dedicada a tu jubilación. Ahora les doy otro ejemplo. Si un profesional de 20 años gana 4.000 dólares al mes preimpuestos, contribuye 4% de su salario a un plan 401k y su empleador le hace un match en el 4%, significa que mensualmente él contribuye 160 dólares, su empleador 160 dólares, es decir, 3.840 al año. Asumiendo una rentabilidad del 7% anual, este profesional va a tener 875.000 dólares en su cuenta 401k al tener 65 años, habiendo aportado solamente 86.400, y esto ni siquiera considera que a medida que progrese en su carrera aumentará su salario. Esto es un claro ejemplo del gran impacto que puede tener recibir el match en tu contribución al 401k por parte de un empleador, lo cual lo hace un excelente beneficio a la hora de comparar ofertas laborales. Ahora, antes de terminar este video, debo hacer mención especial a un tipo de plan alternativo al 401k dedicado para aquellos cuyos empleadores son organizaciones sin fines de lucro, que son los planes 403b o 403b. Estos planes funcionan de manera similar, pero si quieres ver un video dedicado a los planes 403b, házmelo saber en los comentarios. Y para cerrar este video les dejo un resumen de todo lo que les comenté para que lo tengan a la mano y simplificado. Los planes 401k son planes de ahorro e inversión para la jubilación que ofrecen los empleadores. Los aportes a un 401k se deducen automáticamente del salario del empleado y se invierten en los fondos de su elección. Los planes 401k pueden ser tradicionales o Roth. Los aportes tradicionales son antes de impuesto, mientras que los Roth son después de impuestos. Muchos empleadores ofrecen un match donde igualan cierta cantidad de los aportes de los empleados al plan, lo que puede aumentar los ahorros para la jubilación. Los planes 403b son similares a los 401k, pero están diseñados para empleados de organizaciones sin fines de lucro y ciertos empleados en el sector público. En resumen, los planes 401k, ya sean tradicionales o Roth, son herramientas poderosas para ayudarte a ahorrar para tu jubilación. Y recuerda, el futuro puede parecer lejano ahora, pero mientras más pronto empieces a ahorrar e invertir para tu futuro, más fácil será alcanzar tus metas en la jubilación. Si tienes alguna duda sobre lo que cubrí en este video, házmela saber en los comentarios. Y si tienes alguna sugerencia sobre otro tema que quisieras que cubriera en este canal, házmelo saber también, por favor, en los comentarios. Por ahora, muchas gracias por ver este video. Esto fue USA con Juan. Chau.